Bueno, en primer lugar, estuvimos en comunicación con vecinos del barrio de Sandú y con autoridades de la Escuela 35 de la zona, y nos manifestaron la inquietud de poder mejorar algunos aspectos que podrían mejorar el acceso a la escuela, el mejor funcionamiento de los espacios de la misma. En primer lugar, la necesidad de poder afaltar el acceso a la escuela, desde la vereda hasta el edificio escolar hay aproximadamente unos 70 metros de calle, que está dividida en dos calles en donde los alumnos entran y cada uno entra con sus respectivos familiares, la cual está en muy mal estado por la lluvia, es un camino de tierra, tiene muchas grietas y está en muy mal estado, repito, y puede ocasionar y ha ocasionado algunos accidentes con motos que entran y autos, que sería bueno que eso pudiera estar afaltado y dar un poquito más de seguridad a la entrada de la escuela. En segundo lugar, también nos plantean la necesidad de que se pusiera en el lugar una garita para esperar el ómnibus. Todos sabemos que la escuela 35 es de primaria y también hay una dependencia de UTO, un anexo, por lo cual hay muchos adolescentes que se trasladan en las distintas líneas del ómnibus departamental. Los chicos muchas veces deben exponerse a la inclemencia del tiempo en la intemperie mientras esperan el ómnibus. Y en tercer lugar, sería necesario el apoyo con el acondicionamiento del patio escolar, teniendo en cuenta que es una de las escuelas con más metros cuadrados de la ciudad y se dificulta a las autoridades la limpieza. Todos sabemos que primaria y UTO tienen escasez de funcionarios para poder tener el mantenimiento de las escuelas. Y reitero, esta escuela tiene un patio muy grande y sería bueno que desde la intendencia se pudiera proporcionar alguna ayuda con el corte de pasto, quita de malezas, el acondicionamiento de bicicleteros. Y teniendo en cuenta que estamos en tiempo de que la intendencia cuenta con muchos funcionarios, por el trabajo solidario y los otros planes, que de repente se podría colaborar desde ahí a la institución. Pido que mis palabras pasen a la comisión de obra y a la comisión de tránsito de la Junta. Y a las direcciones de obra y de servicio de la intendencia. En segundo orden, hoy es 3 de diciembre, como se me adelantaba uno de los seguidores, se celebra el Día Mundial de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Un momento oportuno para poder recordar la empatía que debemos de tener como sociedad para con las personas que necesitan de la integración y la igualdad de oportunidades. Es por esto que me gustaría mencionar, observando nuestra ciudad y recorriendo la misma, la dificultad que vemos que tienen muchos de nuestros ciudadanos para transitar por la misma. Saliendo de la zona céntrica, se nota la disminución del estado de veredas y de calles para el tránsito de personas con baja visión, con baja o con nula audición, con problemas motrices. Creemos que el día merita para poder recordar y solicitar, se tenga en cuenta la mejoría de calles, veredas, plazas de los barrios, parques que estén alejados de la zona céntrica, para que todos puedan tener las mismas posibilidades de circulación. También pido que mis palabras pasen a la Comisión de Derechos Humanos y a la Comisión de Obras de la Junta, a la Dirección de Desarrollo y Promoción Social y a la Dirección de Obras de la Intendencia Departamental. Y en tercer orden, creo que todos estamos enterados de los hechos de violencia que hubieron el fin de semana en un evento deportivo entre dos clubes de la Liga de Ciudad de Durazno, la cual, bueno, nos lleva a reflexionar como ciudadanos de lo preocupante que se está volviendo la violencia en nuestra ciudad. Frente a esta reflexión, teníamos dos formas de plantearlo. Una, hacer la crítica de la violencia y la otra, no me voy a dar el tiempo para explayarme, la preocupación de las pocas políticas que hay sobre la prevención de la violencia, tanto en el Mides, en la Educación, Oficina de la Juventud, había muchos jóvenes involucrados en este acto, y pido que se pudiera revertir y enfatizar un poco más en este tema. Pido que mis palabras pasen al Mides, a la Oficina de la Juventud.